Música Rodó una lágrima y no supo qué decirme No tenía que explicarme, no se pudo conducir Y me di cuenta que su amor desde temprano Fue ilusión de aquel verano Tan prosaico e inhumano Y me di cuenta al vivir mi sufrimiento Que fue en vano mi lamento Y adelante de seguir Ya no me importan ni sus ojos, ni su boca Su pasión ardiente y loca Ya no sueño, ¿para qué? Y me di cuenta que su amor desde temprano Buscará en otros veranos El calor que yo le di Y me di cuenta al vivir mi sufrimiento Que fue en vano mi lamento Y adelante, y adelante de seguir Y adelante, y adelante Por un amor no hay que desmayar Otro calor pronto va a llegar Ya lo verás, ya lo verás Ya lo verás, ya lo verás Ya lo verás Ya no me importan ni sus ojos, ni su boca Su pasión ardiente y loca Ya no sueño, ¿para qué? Y me di cuenta que su amor desde temprano Buscará en otros veranos El calor que yo le di Y me di cuenta al vivir mi sufrimiento Que fue en vano, que fue en vano mi lamento Ya lo verás, ya lo verás Que solo he quedado Las paredes de mi cuarto Tienen manchas de humedad Un cenicero me acompaña El teléfono nos llama A la noche, a la mañana Todo es oscuro, todo es igual No quisiera volver a la esquina Para ver que no pasas No quisiera volver a la esquina Y saber que no estás Que solo me has dejado En el humo, en las paredes Miro la soledad Veo tu rostro en una mancha Oigo tu voz al caer la lluvia Tus caricias me acompañan En esta casi loca soledad No quisiera volver a la esquina Para ver que no pasas No quisiera volver a la esquina Para ver que no pasas No quisiera volver a la esquina Y saber que no pasas No quisiera volver a la esquina Tuve en mi ansiedad, cuantos amores quise en mi encontrar Pero cuando te vi, entonces comprendí, que tu serías mi amor sin falsificar Y la mano de Dios, fue quien te trajo a mí, y un hueco de ilusiones amaneció Oh, 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 oh amor, oh amor, oh, 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 oh amor Yo que haré, si no estás, mi querer morirá Oh, 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 oh amor, oh amor, oh, 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 oh amor Yo que haré, si no estás, mi querer morirá Y ahora en lo más ulime de nuestro amor Tu cuerpo se estremece y tuyo soy Vamos a disfrutar, navegando los dos Hacia el extraño mundo de la pasión Y la mano de Dios, fue quien te trajo a mí, y un hueco de ilusiones amaneció Oh, 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 oh amor, oh amor Yo que haré, si no estás, mi querer morirá Oh, 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 oh amor, oh amor Yo que haré, si no estás, mi querer morirá Yo que haré, si no estás, mi querer morirá Yo que haré, si no estás, mi querer morirá Oh, 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 oh amor, oh amor Sabes que te quiero locamente, muchachita, que no puedo apartarme un segundo de tu amor Déjame decirte que lo nuestro es imbordable, agradable, arriesgado, entrador Hasta hoy la única persona que no falta y que exalta los latidos que apasiona el corazón Sabes que te quiero con el alma, con mi vida, que mis ojos miran solo por tu amor Muchachita de mis sueños, maravilloso mundo de mi inspiración Estos celos y caprichos se metieron en mi corazón Muchachita de mis sueños, maravilloso mundo de luz y color Estos celos y caprichos invadieron a mi corazón Hasta hoy la única persona que no falta y que exalta los latidos que apasiona el corazón Sabes que te quiero con el alma, con mi vida, que mis ojos miran solo por tu amor Muchachita de mis sueños, maravilloso mundo de mi inspiración Estos celos y caprichos se metieron en mi corazón Muchachita de mis sueños, maravilloso mundo de luz y color Estos celos y caprichos invadieron a mi corazón Muchachita de mis sueños, maravilloso mundo de luz y color Muchachita de mis sueños, maravilloso mundo de luz y color Sos celos y caprichos invadimos a mi corazón